Este tema va para todo aquel que extraña un amigo Falta un amigo en la esquina de mi barrio Falta un amigo en la esquina de mi barrio Te acordás, siempre parábamos en la esquina Lo comprábamos a fumar y la pasábamos chamuyando Te acordás amigos, caminábamos hasta el baño Porque nunca teníamos plata A veces una cosa, todas las noches Me hace como que me venís a visitar ¿Sabes por qué? Porque te extraño, amigo Y para mí, seguir cercando en la esquina ¡Vamos! Falta un amigo en la esquina de mi barrio Falta un amigo en la esquina de mi barrio Falta un amigo en la esquina de mi barrio Falta un amigo en la esquina de mi barrio Falta un amigo en la esquina de mi barrio Falta un amigo en la esquina de mi barrio Te acordás, siempre parábamos en la esquina Lo comprábamos a fumar y la pasábamos chamuyando Te acordás amigos, caminábamos hasta el baño Porque nunca teníamos plata A veces una cosa, todas las noches me hace como que me venís a visitar ¿Sabes por qué? Porque te extraño, amigo Y para mí, seguiste estando en la esquina Hasta un amigo en la esquina de mi barrio Hasta un amigo en la esquina De mi barrio